¿Quién es el gigante de la CONCACAF ahora? ¿Estados Unidos o México? No, pues ya vimos todos Estados Unidos ¿Coca es técnico para la selección o no lo quieres ya en la selección mexicana? Le vas a pasar el chance, ¿qué pasó con Coca? ¿Quién es el gigante de la CONCACAF para ti, amigo? ¿Estados Unidos o México? ¿Quién es más grande ahora, Estados Unidos o México? Estados Unidos ya valimos El futuro de Diego Coca Que siga la selección O después de esos resultados Con un partido Le podemos dar para afuera No Que se vaya Que se vaya ¿Quién es el gigante De la CONCACAF ahora? Estados Unidos México Porque tanto se habla Tú como panameño ¿Quién es el gigante De la CONCACAF? USA 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 De acuerdo a todos USA No, yo no ¿Tú crees que México Sigue siendo? Para mí Para mí Ahorita mismo Canadá Va en crecimiento Ok Pero México ni cerca ¿No? México ha descendido De básica Lo siento por mi hermano Mexicano Pero han bajado un poquito La calidad del fútbol Venga Ahí van Suerte Gracias ¿De dónde son? ¿Qué le falta a México Para regresar al gigante De la CONCACAF, hombre? Primero El Tata se equivocó Con el mundial Deja el chicharito afuera El suceso Tiene la experiencia Se acabó esta selección mexicana Lleva años Cinco Cuatro años Sin ganar al Estados Unidos Le cuesta Copa Oro No hay resultados No puede copar Carlitos Vela Porque saben que Carlitos Vela Nunca le gustó el fútbol Nunca le Nunca quiso vestir la selección Pero tenía otro ¿Qué? El Tata ponía Un día ponía una selección El otro día ponía otra Nunca tuvo una selección de lujo Voy a aportar algo Para mí México Aquí no era una selección De cinco grandes Pero le falta Dos que tres jugadores Con experiencia Que aporte Al cuadro Para que el cuadro Entonces sea Lo que siempre ha sido México El gigante de CONCACAF Le deseo lo mejor México De Panamá De todo corazón Saludos ¿Quién es el gigante De la CONCACAF ahora amigo? México 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 sigue grande México es grande de todos modos México Para la afición mexicana Pese a los fracasos México sigue siendo el gigante De la CONCACAF ¿No? Tenemos que corran al Coca Si se va Coca ¿Quién que gustaría en la selección? Piojo Herrera Piojo Nacho Ambrís Nacho Ambrís Lo pensó tanto Pero ya no quiere a Coca ¿Verdad? Almeida Almeida El Piojo ¿Y tú amigo? El Piojo El Piojo Ahí están las opciones Veo que mucha gente está enojada Con Diego Coca Entonces ahí están las dos Muchas gracias Y sigan la señal de esto Arrobas México Ahí pueden encontrarlo Rapidísimo amigo Si se va Diego Coca O no te gusta Coca ¿Quién pondrías en la selección El día de mañana? Tu favorito Y quién es ¿Quién es la mejor selección ahora? Estados Unidos o México ¿Quién es el gigante de la CONCACAF? Yo voy a ser Yo voy a ser Por acá ¿A quién pondrías Si no te gusta Coca Y quién es el gigante? A mí me gustaría tu casa ¿Quién es gigante? México o Estados Unidos Estados Unidos Lo superaron totalmente Feo 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 Pero no hay ni por dónde ¿Por acá? Mira Pep Corriola Pero no creo que va a venir a México Obvio Pero Duca Pareti Es el mejor coche para mí ¿Y el gigante de la CONCACAF? México es vergüenza hoy en día No es gigante En Estados Unidos Es más grande que México hoy en día Por acá Por acá gigante de la CONCACAF USA Canadá Y DT de México Si se va Coca ¿Te gustaría alguien? French mentor De Saunders Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Exacto Y por acá gigante de la CONCACAF México o Estados Unidos No pues Estados Unidos Estados Unidos Y yo creo que Bueno la neta La neta Yo siento que ya Nos están anivelando Porque Estados Unidos Siempre ha estado abajo Y ahora ya Quizás estar un paso arriba Por encima de nosotros Pero también nosotros Con un poquito de cambios Podemos mejorar Y director técnico Yo Un Almeida Un Tano Ocupamos un entrenador Nuevo Este Joven Que tenga Que tenga ese ADN De querer mejorar Venga muchas gracias